Aquí voy viejo, wow, gracias, gracias ¡Qué bien! ¡Qué bien! El día en que terminamos, nos oramos a seguir siendo amigos También recuerdo que ese día te dije, lo que quieras puedes contar conmigo Si te sientes sola, puedes amarme Si te sientes sola, puedes buscarme No, no, un segundo, que ahí estaré para apoyarte Si te sientes sola, no confundirás Si te sientes sola, no confundirás No, no, un segundo, que yo te alegraré la vida No, no, un segundo, que yo te alegraré la vida No, no, un segundo, que yo te alegraré la vida Yo contigo porque te conozco Y sé que tú eres sincero Si no fuera así, yo no me hiciera Pero veo que tú, si vales la pena Si te sientes sola, no confundirás Si te sientes sola, puedes buscarme No, no, un segundo, que ahí estaré para apoyarte Si te sientes sola, no confundirás Si te sientes sola, no confundirás No, no, un segundo, que yo te alegraré la vida No, no, un segundo, que yo te alegraré la vida Si te sientes sola, no confundirás Si te sientes sola, no confundirás No, no, un segundo, que yo te alegraré Si te sientes sola, tú podés llamarme Si te sientes sola, donde te iré Si te sientes sola, tú podés buscarme Si te sientes sola, que ahí estaré Si te sientes sola, tú podés buscarme Si te sientes sola, tú podés buscarme Si te sientes sola, tú podés buscarme Si te sientes sola, tú podés buscarme